A la orilla de la mar Es mejor de día y con sol porque brilla más la flor y tu cara es más bonita, morena Sé que me quieres, sé que te quiero, vente conmigo al puerto La vida es corta y hay que vivirla cuando hay amor tan bello Sé que me quieres, sé que te quiero, vente conmigo al puerto La vida es corta y hay que vivirla cuando hay amor tan bello A la orilla de la mar no me vengas a buscar que la noche es muy traidora, morena Es mejor de día y con sol porque brilla más la flor y tu cara es más bonita, morena Sé que me quieres, sé que te quiero, vente conmigo al puerto La vida es corta y hay que vivirla cuando hay amor tan bello A la orilla de la mar no me vengas a buscar Que la noche es muy traidora, morena Es mejor de día y con sol porque brilla más la flor y tu cara es más bonita, morena A la orilla de la mar no me vengas a buscar que la noche es muy traidora, morena Es mejor de día y con sol porque brilla más la flor y tu cara es más bonita, morena A la orilla de la mar no me vengas a buscar Gracias.